Ha habido personas que han venido a hacer reparación, pero se vuelve otra vez a hacer el movimiento de los baches. Por eso de los carros, que se hace todo ese tipo de baches, a veces los dejan así y empiezan a dañarse los carros. Pero ahorita nos beneficiaría mucho porque así habría más entradas de gente, más carros para aquí, para los negocios, para la entrada de lo que es la feria. Y ahí viene por acá, por estos meses que empieza ahora en agosto. Pues sería muy, muy beneficiable para aquí, para la colonia aquí. Reaccionamiento de santuario y satélite, lo que es todo este. Hace años ya que no le han hecho nada a la avenida. Este, totalmente abandonada. La, cuando hacían la feria, nada más le pintaban a veces lo que es el cordón del camellón. El único que hacía. Pero de ahí para acá, pues no. No, pues mis felicidades. Este, que le vaya bien y aquí estamos esperándolo. Este, aquí estuvo aquí con nosotros cuando andaba en campaña. Y aquí lo, aquí lo apoyamos desde un principio al gobernador. Y aquí estamos en la lucha con él. Estamos unidos. La rehabilitación de la avenida sí nos va a ayudar bastante. Porque le digo, pues, ya hay mucho tráfico, ya hay mucha población para acá arriba, después del periférico. Entonces, ya ahorita, como usted lo ve, hay mucho tráfico y en la temporada de la feria no nos dejan ni pasar. Y los bachecitos y los carros descompuestos porque ya caen en un bache. En tiempos de las lluvias no se diga. Entonces, pues sí, nos va a ayudar bastante.